¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mosquitos, tengo que salir de aquí! Güey, ¿estás segura que puedes disparar? ¡A huevo, güey! ¡A huevo que sí, güey! No me late nada, güey. Típico. Ox, mamacita, esta es mi mona. Gracias. ¡Qué lindo eres! No puedo, no puedo, no puedo. ¡Gorda! ¡Flaca! ¡Gatita! ¡Ay, pollita! ¡Bombón! ¡Reina! Estoy feliz porque estoy manejando o estoy manejando porque... ¿Tienes sueño o qué? ¿Quieres pizza? Echando el chisme. ¿Parecen viejas? ¡Molestando a Pau! ¡Molestando al flaco! ¡Ya no existo! ¡Molestando a Facundo! ¡Para toda la banda del cocalco! ¡Que fuego! ¡Molestando a José Pablo! 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 Gracias.